Y adelante, Grupo Nuevo Amanecer. Agradecidos, somos Grupo Nuevo Amanecer de Santa Fe. Con esto nos saludamos. Apenas se va el lucero y el alba lo llama al sol. Y hasta lista la peonada pa' empezar la marcación. El tenaraje asustados alborotan el corral. Y una flor roja en el anca va prendida a un sapucay. Estuvieron estrenando la garganta toda la semana ustedes. Yo lo estuve mirando por la tele. Mirá vos. Vamos una vez más pa' que exploten el mundo. Y una flor roja en el anca va prendida a un sapucay. De más lindito ensayaron. ¡Gaucho, rincón, la mal olla! ¡Orgullo del Tarahui! Estancia San Blas la Criolla. ¿Dónde se habla guaraní? Ni a Fermina la patrona. Junto al gurí regalón. Está Chacho el hijo bueno. Sangre de Toroñarón. Sangre de Toroñarón. Y el alma lo llama al sol. Y el alma lo llama al sol. Y hasta lista la peonada pa' empezar la marcación. El tenaraje asustados alborotan el corral. Y una flor roja en el anca va prendida a un sapucay. ¡Gaucho, rincón, la mal olla! ¡Gaucho, rincón, la mal olla! ¡Orgullo del Tarahui! Estancia San Blas la Criolla. ¿Dónde se habla guaraní? Ni a Fermina la patrona. Junto al gurí regalón. Está Chacho el hijo bueno. Sangre de Toroñarón. Fiesta Nacional del Chamamé.